Bien, 11 con 4, empezamos esta hora informativa con Tacna. Vamos ahora mismo al contacto telefónico con Omar Castro, quien se encuentra en Tacna. Y Omar, quisiera que nos comentes, muy buenos días primero. Coméntanos sobre, en principio, que la población ha sido totalmente retirada de Mirave para subir a Mirave Alto, y también el traslado de este sobreviviente por los huaicos. Contigo. Bien, muchas gracias por el pase Estudios Centrales. Efectivamente, hace unos minutos acaba de llegar a Tacna Jumberg Katakora Ninaraki, de 19 años. Él es un sobreviviente del huaico que se originó el día viernes por la tarde. Hoy, por la mañana, en una zona de la chacra, ha sido hallado por los pobladores este joven. Según lo que se sabe, en el momento del huaico, él se encontraba en la chacra trabajando con su padre cuando fue sorprendido por el huaico. Lamentablemente, también se ha informado hace poco de que su padre, de 60 años, ha sido hallado, pero sin vida. Él ha sido trasladado de inmediato a la zona de Mirave, y desde ahí ha sido subido a un helicóptero del ejército y trasladado a la ciudad de Tacna. Ha llegado aquí con ayuda de médicos del SAMU, y ha sido trasladado, internado, en el hospital regional Hipólito Unanoe de Tacna. Lo que hemos podido saber, de acuerdo a lo que mencionaban los médicos, es que presenta varias contusiones en el cuerpo, uno en la pierna parece ser el más grave, y bueno, de momento se sabe que está estable, y al menos ha podido ver y reconocer a su madre, quien ha mencionado que ya incluso había perdido las esperanzas. Recordemos, el huaico ha sido el día viernes, y hoy lunes, después de tres días, ha sido encontrado con... Es un milagro lo que ha ocurrido aquí en Tacna, y bueno, se debe a la fuerza, a la fortaleza de este joven miraveño, ¿no? Claro que sí, de 19 años, repitamos el nombre de él, se trata Omar de Jumber Catacora, un joven de 19 años, que tras el huaico, uno de los huaicos, ¿no es cierto?, ha sido hallado con vida el día de hoy por los vecinos de esta zona, pero precisamente hablando de vecinos y pobladores de Mirave, lo que quiero que nos confirme, Omar, es si esta población ha sido evacuada en su totalidad de este punto, y llevada a la zona de Mirave Alto, ¿es correcto? Eso es cierto, el día siguiente, después del huaico, se ha trasladado el personal del ejército, y ha instalado más de 120 carpas, esto para mantener a población en la zona elevada, por supuesto, algunos todavía se encuentran en la parte baja, tratando de recuperar sus pertenencias, y otros, lamentablemente, no, porque el huaico ha arrasado por completo, incluso las viviendas de construcción de concreto también han sido arrasadas, pero ya la mayoría, o casi todos, están en zona segura, y por supuesto, están pidiendo la reubicación, porque han quedado completamente convencidos de que la zona representa un alto riesgo. Evidentemente, y justamente en horas, digamos, más temprano del día de hoy, algunos reportes señalaban que aún tres familias quedaban aquí, todavía en este poblado, que prácticamente han sido arrasados por el huaico, han sido ya retirados ellos, no hay absolutamente nadie ahí. Todavía hay casas que, digamos, no han sufrido muchos daños, podemos suponer que hay personas que todavía se resisten a quedar en el lugar, pero si hablamos en la población, el 90% de ellos han sido afectados, y por supuesto, casi todos están pidiendo una reubicación. Claro que sí. Volviendo al caso de Jumber, Catacora de 19 años, que ha sido primero que nada ubicado, y luego ya a través de ese helicóptero del ejército trasladado a Tacna, suponemos el nivel de debilitamiento, de deshidratación que deberá tener este joven. Ha perdido la vida su padre, más no su madre. ¿Qué otros parientes han podido salvarle la vida, digamos, salvar la vida, familiares de este joven? Bueno, en Tacna todavía queda una persona desaparecida, no en la localidad de Mirave, sino en el centro poblado de Toquepala. Esto está cerca, el asentamiento minero también de Toquepala. Lo que ha sucedido ahí es que un operador maquinario ha sido sorprendido cuando ingresó el huayco en esa zona, y lo que se ha encontrado es la maquinaria, más no el operador. Así que todavía se encuentra en calidad de desaparecido. Claro. Confirma también la presencia de la policía, el ejército, evidentemente también, continuando con las labores de remoción de los escombros. Finalmente, un reporte final de este tema en relación a la ayuda que se va necesitando y que entiendo deberá ya ir llegando. Algunos pobladores decían que todavía no les ha llegado ayuda a Mirave, ¿correcto? La ayuda, por lo que hemos visto, sí está. Hay carpas, se les ha entregado camas, colchones, alimentos. La población tan niña ha mostrado una solidaridad increíble también porque han empezado a recolectar ayuda humanitaria de manera voluntaria, y esta ayuda está siendo entregada a los pobladores de Mirave. Ahora, el personal del ejército está poniendo también la mano de obra, digamos, para poder retirar todos los escombros de las viviendas, habilitar los caminos o los puentes. También, la policía ha sido una de las primeras instituciones que ha llegado priorizando la seguridad de las personas. Ha estado ingresando a cada una de las viviendas para ver si se encontraba alguna persona todavía ahí que necesite auxilio. bien, Omar. Seguimos conectados contigo, más adelante salemos nuevamente en un contacto para ver lo que sucede en esta zona de Mirave, en Tarna, la más afectada por las lluvias, precipitaciones, huaicos y desbordes. y desbordes. y desbordes. y desbordes.